¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piederman! ¡Por aquí! El detective McKay, supongo. Gracias por venir. Quería hablar contigo sobre Black Cat. No declararé. No la nueva Black Cat, sino el de antes, el de hace 20 años. Trabajé en el caso. Así que Black Cat es una imitadora. ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión, pero nunca encontramos todas las obras que robó. Tengo una nueva pista, pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo. Lo de malgastar recursos se me da bastante bien. Genial. Ve a esta dirección. Te pongo al día de camino. Gracias por tu ayuda. Me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor como suelto. Así que me puse con los archivos en un último intento. El viejo Black Cat prefería los robos de arte, pero poco antes de atraparlo, allanó una fábrica de detectores de humo. ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo. Robó el americio 241 que tenían. Creí que tendría un comprador para los radioisótopos, pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea. ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo cuente. Sería spoiler. Así que pensé que si seguíamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos. Tengo un contador de centellón en el traje que podría servirnos. Le llamaré si encuentro algo. Gracias, Spiderman. Si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida, me jubilaría en paz. Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados. La señal proviene de esta caja de alimentación, pero no detecto electricidad. ¿Puede que sea falsa? ¿Estará hueca? ¿Cuál es la manera más fácil de abrir esta cosa? Un tubo de almacenaje. He encontrado el cuadro robado oculto. En una caja de alimentación falsa. Sí, lo sabía. Déjala ahí. Alguien la recogerá. Mientras tanto, te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy. Suena bien. Un momento. ¿Ha dicho Hardy? Sí. El Black Cat original era Walter Hardy. Miraré esos expedientes y te daré más detalles la próxima vez. Walter Hardy, el Black Cat original. Felicia Hardy, la Black Cat que yo conozco. Parece que es un negocio familiar. Peter, el escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore. ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí. No sé qué robó Black Cat, pero ha iniciado una guerra entre bandas. Debería ir a comprobarlo. ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa. Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro. Pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la magia están de muy mal humor. Tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte. ¿Por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta. A saber. Hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia. Así que Felicia, ¿es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, verás. Quiero decir, no sé... Ya iremos hablando con lo que sea, ¿vale? Atención, tenemos un atraco. Parece que se trata de la magia. La ubicación está cerca de Devil Self. Los jóvenes no os acordaréis, pero antes había otro Black Cat. Un criminal de la vieja escuela. Y por supuesto, como todo hoy en día, tenía que tener su versión femenina. A ver. A nadie le gustan más. Las mujeres que acotan a Jameson. Detective, he encontrado otro cuadro robado. Bien hecho. Cerraremos algunos expedientes antes de terminar. A todo esto, ¿cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker. Se ahogó, tratando de nadar hasta la orilla. Ahora devolveremos lo que robó. Y quién sabe, quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat. Claro, es mi objetivo, por supuesto. Me voy. Adiós. ¡PAP! ¡PAP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ve la banda hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya están todos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tela asfáltica... Ahora toca subir... Tiene que haber algo por aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 Pues... La verdad no lo tengo muy claro... ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago... Matarán a mi hijo... ¡Espera! ¿Tu hijo? ¡Mierda! ¿Feliz día un hijo? ¡Imposible! Bueno... E incluso yo... No, no, no... No pensaré en eso ahora... MJ... Vi a Black Cat... Pero se escapó... La verdad... Es que sí que es metódica... Robó otro dispositivo... Cada familia tiene un dispositivo... ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Eh... Pues... No, mucho... Vale... Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias... Eso puede acabar bastante mal... Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad... Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos... ¿Qué pasa, SM? ¡Soy tu fan número uno! Un momento... ¿Scribble? No... No me digas que has salido de la cárcel... ¡Pues claro! Y me he traído a unos cuantos de mis fans... ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa... De hecho... Me encantaría que te dejases caer... ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento... Debería pasarme a echar un vistazo... ¡No! 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 Gracias por ver el video